Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un poco hasta que sea la hora del evento Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver, vamos a ver Bro, 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 rápido Bro, 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 se gana, se gana y ponemos el anuncio de una Bro, hay que ganarla, si ganamos es muy épico Es muy épico, es muy épico, rápido Vale Derecha Vale, bien Vale, izquierda Vale Derecha Vale Recto 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 otra vez Te imaginas, te imaginas No, no me jodas Vale, ya sé por cuál es Ya sé por cuál es, ya sé por cuál es Ya sé por cuál es Derecha, dime que sí ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! Nos vamos a ver el evento, rápido Rápido, 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 rápido Vale, vale, fuera, fuera Fall Guys 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Empezamos Juego en Switch y en Xbox Próximamente Próximamente Y Fall Guys gratis ¿Qué? 21 de junio Eh, qué puta locura Bro, 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 bro Qué puta locura Qué puta locura Lots of levels ¿Cómo, cómo? Vale, no he entendido Eso último Pero vale, ok He entendido que Se van a poder hacer mapas No, no En plan, no se van a No sé No, creo que no he entendido nada Creo Ahí Fall Guys Fall Guys Si son uno Free for all Si son uno O sea Empezamos de cero Tío Es que es literalmente Temporada uno De Fall Guys En plan Empieza de cero Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble No sé inglés chat Bueno, sé un poco Pero Es increíble ¿Qué es lo que estamos hablando de hoy? Quiero decir, tenemos mucho que ir a tu camino. Estamos en el movimiento de Free to Play, explorando los detalles de Fall Guys Legacy Pack, tomando un pico de la próxima temporada, y descubrimos algunas colabraciones que se desplazan en el camino de la Blunderdome. Pero antes de mirar el futuro de la película, me gustaría tomar un momento para pensar en cómo lejos Fall Guys ha llegado. Madre mía. ¿Van a anunciar la nueva temporada también? ¿Puede ser? ¿Ahora? Fall Guys really holds a special place for all of us, and the game has come so far further than we ever really expected it to. Pre-release, we were all in the studio. Sometimes we'd make so much noise that people would come over to watch the playtest because everyone was so excited. In the first 24 hours, I think we had like one and a half... ¡Grande Oliver, guapo! Players tried to get into the game. Even our wildest numbers are expected and out for it vastly outperformed that. Fall Guys was so special when it came out because it dropped at the height of COVID in 2020. It just brought a lot of people together. It was like another version, ¿no? De antes de qué coño, guapo, guapo. When I think of Fall Guys, I think of all the friends I've made, family game, fun game, fun game, falling a lot, frustrating. Si todavía no has jugado Fall Guys nunca, no sé a qué esperas. Es un juego 10 de 10. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Acabó de salir, acabó de salir. Espera, de ver. Me, 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 me. Es un buen feeling. Acabó de salir, acabó de salir en el video. Fall Guys lo recomendaría definitivamente porque es un juego muy único. Pero, 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 pero. A mi público le encanta definitivamente cuando juego Fall Guys porque saben que siempre va a salir una risa asegurada. No entiendo nada. Sí, Fall Guys. O sea, me pidieron un video literalmente y no me dijeron por qué motivo era y no te puedo creer que sea para esto. O sea, no te puedo creer. Estoy flipando. Estoy flipando. ¿Qué cojo eres, tío? Snoop Dogg played Fall Guys. There's definitely bits that, you know, sit out of my mind, like, to the tablet's best for the crown. And then, also things like the battle for the brands. You know, it's great to work for charity and we love working with special effect. And it was really cool to see just how far the game had reached. It was awesome. Bueno, he salido en el video, tío. Pero estoy llenando, tío. O sea, es super random, ¿sabes? ¿Qué cojones? No me lo esperaba, tío. Qué locura. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Competing to take home an astonishing 28 million crowns. Qué locura, tío. Whilst another 17 million have found themselves plummeting into the gooey depths of Slime Climb. No tengo pañuelos aquí, tío. Ni nada, me cago en todo. The world's greatest game show has definitely seen some excitement. O sea, no me esperaba para nada que saliese en este video, tío. O sea... I know all you Switch and Xbox lovers are desperate to put your skills to the test and grab a crown of your own. So I think it's about time you got to see the game in action. Nintendo Switch. Qué guapo, tío. O sea, qué guapo. Gratis en todas las plataformas. Nueva temporada. Qué puta locura. Qué puta locura, tío. O sea, a mí me pidieron Fall Guys. En plan, me pidió Fall Guys un vídeo para hacer una recopilación de streamers hablando bien sobre el juego. En plan, diciendo lo bueno que tenía el juego. Hace un par de meses, ¿sabes? Pero claro, en plan... No me imagino. O sea, en mi mente era como imposible estar en... Yo qué sé, en el anuncio oficial de... Que era imposible, ¿sabes? O sea, no tienen... O sea, me quedo flipando, tío. Me quedo flipando. O sea, yo he pensado que iban a sacar, yo qué sé, un vídeo en Twitter. ¿Sabe que lo iban a poner en Twitter? O algo así. Yo estoy flipando, tío. Me estoy flipando, tío. Qué locura, tío. Me voy a poner un Twitter. Me voy a poner un Twitter. No entiendo nada. Ay, Dios mío. No sé ni ya, ni qué está pasando. No me estoy enterando de nada. No estoy prestando atención, en plan... O sea, no estoy entendiendo nada ahora mismo. O sea, no... Desde que salió yo, no me he enterado de nada de lo que han dicho. Me voy a poner un Twitter. Me voy a poner un Twitter. Hay historias en Nintendo Switch, en Fall Guys, cien por cien. Va a subir vídeo. y disfrutar el caos Obstacle Course Chaos, cuando y en donde quieras. Fall Guys ofrecerá full cross-play y cross-progresión. Así que, no importa quién juegas o dónde empezaste tu quest para aclarar el crown, esperamos que disfrutas de partener en un pandemonium de personalidad en el Nintendo Switch. Eres por las subs, gente. Muchas gracias. O sea, es que el chat va muy rápido y a veces no puedo ni verlas, pero bueno, gracias por los forums y los subs y todo. O sea, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Eh, wherever you want to play. You can wishlist the game now on Nintendo.com to get all the latest news and updates. No sé qué. We want to thank our friends at Mediatonic and Epic Games for their partnership and... That crown is mine! Yeah, they're gone. That's a wrap. Pack it up, guys. Ladies and gentlemen, please welcome... Ana, senior engineer... Pero está guapísimo. El vídeo se la han currado, en plan... Qué guapo. Me da mucho miedo que el anuncio fuese como... Muy pocho, ¿sabes? Pero el vídeo está guapísimo. En plan, se han currado que flipas en el trailer. Se han currado muchísimo. Es just crazy. It's like you're inside the game. I know, right? Which is your favorite outfit? Oh, the outfit... Probably unicorn. That's odd to mine too. But if I was the bean, I would be the one with the book. Oh, that would be you. Definitely sleeping on the background. Yeah, that's me. Sí, yo haré algún vídeo para YouTube, en plan... Destacando todo lo más importante que... Destacando todo lo más importante que haya salido en el vídeo. Pero bueno, o sea, ahora no puedo grabarlo porque estoy fuera de casa, pero mañana llego ya a mi casa y me pondré a grabar el vídeo y tal. Y subiré un recopilatorio de todo. I can't wait, honestly, to see all the new people playing and, you know, enjoy it. Eso será para otro vídeo más grande, Alberto. Exacto. First, can you give us some details about the Switch version? You will be able to play handheld and on the dock station. The specs differed a little, so on a handheld you will have 30 FPS and so on 20p. And on the dock station you will have 1080p and also 30 FPS. Ha dicho que va a ir a 30 FPS, ¿no? Switch, ha dicho. Nice, okay, we got Switch covered, so what about my Xbox? Oof, wow, the Xbox. There are so many of them, so don't want to miss any of those. But yeah, we're looking forward to that. I might be able to help with that, so we don't miss anything. I think we got a graphic showing some stats. And I feel like they're all looking good. Yeah, I mean, we're really looking forward to actually be able to support those platforms, so I really hope that a lot of people will enjoy it. Yeah, okay. And then, obviously, what about my PS5? What have they said? Well, of the moment, Fall Guys gratis. And your game will look brighter. And Shane here is that. And there we go now. My people want to use Epic Games Store. Can you give me some of that info? Well, lucky you, we are coming also to Epic Games Store. So you will be able to play all your friends that you already have there. And using your account on the Fall Guys game. We're also looking into implementing some of the very loved functionality as supported creator. We won't be getting that at lunch, but it will be added to the game shortly. As the game. You guys are working. You are working. I mean, it's been busy, definitely. You know, we're not slacking at all. Yeah, okay. So to recap, we got Switch, all the Xboxes, PS5 and Epic Games Store. Exactly. Everyone. Gratis in todas las plataformas. Thank you for the time to be here and give us all this info. And now we're going to talk back to you now. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Hopefully that's helped to answer some of the questions you have about the Switch, Xbox, PlayStation 5 and Epic Games Store versions of the game. But before we go any further, I just want to remind PlayStation 4 players that a new version of the game is available to download right now. Vale, en Play 4 también está Fall Guys. As without it, you won't be able to play the game. So, yeah, pretty important. If you haven't already done so, head to your game library and you'll see two versions of the game. Simply download the colored version and you're all set. And don't worry, you won't lose any of your hard-earned costumes, kudos or crowns. It is so exciting to finally be able to bring Fall Guys to Xbox and even more so as a free-to-play title. Our players have been waiting for this moment and Fall Guys will be amazing on Xbox Series X and S with faster go-time, 4K resolution and 60 frames per second on Xbox Series X. Game Pass Ultimate members will also receive one costume per month for the first three months of the game's release on Xbox as perks. We're looking forward to seeing Fall Guys land on Xbox soon. We really want to make sure free-to-play is a celebration. And as part of the festivities, we want everyone to have the chance to earn some awesome free stuff. So, today sees the launch of our pre-registration page. By heading over to the web address below, you can pre-register your interest in free-to-play. But, obviously, that's not all. As more and more people pre-register, you'll unlock a stack of the signing rewards. Including a nameplate, some kudos, the burger pattern, the muscleman emotes and the melonhead costume. So make sure you get all your friends to register and help push us closer and closer to those rewards. Now, I have a question for you. What is it that makes Fall Guys so special? Is it the weird and wonderful costumes? That theme tune you just can't get out of your head? Or maybe it's powering past an opponent in the final moments to steal the crown. Which, I'd imagine, feels pretty great. We think it's all of those things. But, even more importantly, it's the players who have supported us along the way. As a thank you to all of our existing players, you'll all be receiving a Legacy Pack when free-to-play launches. First, I hear you ask, what exactly is a Legacy Pack? Well, once again, we're going to head over to Austin, who's on the hunt for answers. All right, thank you so much, El. I'm currently joined by Joe Lee, the designer of Fall Guys. How are you doing? We heard a El talking about the Legacy Pack. So, what made you want to introduce that in the Fall Guys? Legacy Pack. Yeah, so, as we go free-to-play, it's really important for us to take a moment to kind of say thank you to everybody who's... Prácticamente, la gente que haya comprado el juego, eh, se lleva un Pack Legacy, que tendrán solamente la gente que ha comprado el juego. And that's gonna come with a bunch of really awesome stuff. So, there's gonna be three costumes in there. There's gonna be the Regal costume, the Veggie Dog, and the Feisty Dwarf, which is highly requested. Vale, para recibirlo, simplemente, tienes que entrar a Fall Guys antes del 21 de junio. Which is a new thing we're doing. So, that's a new thing we're bringing to Fall Guys, which is essentially a supercharged version of the Season Pass that we've done in our previous seasons. It's gonna be probably a hundred tiers long, and it's gonna be just jam-packed full of really awesome stuff. But it's also worth noting that... Dice que el Season Pass de esta temporada es mejor que todos los anteriores. Even if you don't want to get the Premium Season Pass, there's still plenty of stuff for you to unlock. ¿Y hay un Season Pass Premium? ¿Ha dicho, puede ser? With these great additions, are there any other new additions to the economy that are coming? Yeah, so we're simplifying things a little bit. So, you won't be able to spend your crowns in the store anymore. But instead, we're bolstering Crown Ranks with a bunch of new awesome stuff to kind of supercharge that as well. And we're also gonna be kind of updating the UI, so we'll be able to see all the rewards that are laid out ahead of you in the new Crown Ranks too. So, then, is anything happening with Kudos? Yeah, so Kudos are staying, and all players will be able to earn Kudos and spend it in the shop, which is really important. Players will also be able to exchange all of their unspent crowns into Kudos as well as we go free to play. So, if you were Crown Rich before, you're going to be Kudos Rich now. ¿Qué? Go, go. Go, go. I'll keep it in my crowns. What do you want to do here in Kudos? Is there anything new coming in that you can talk about right now? Yeah, I think it's the best thing I think that all the content in the game, all the rounds, all the rounds or all, that shows that you play, they're all going to be free. And everyone va to be free for all players. So, you're gonna be free for all players. And then it's really important that everybody gets enjoying together. Also, we will keep running live with that. O algo así, unas estadísticas Que cuenten las victorias o algo, pues estaría bien Pero hostia, es un poco mierda eso Eso no me gusta a mí Premium Season Pass, va a haber un pase de batalla De pago Vale O sea, el Premium Season Pass tiene pinta de ser Un Season Pass de pago, básicamente Como en el Fortnite, básicamente Y ahí no vais Vale Hola a todos Soy Shu Yoshida de PlayStation Me encanta Fall Guys Fue genial participar en la promoción Levantado a la gran PS Plus Me encantó hablar de Fall Guys En eventos como Devolver Direct Y Bissami Cuando el juego lanzó en PS Plus Yo jugué el juego cada mañana Y cuando me maté a Clown Y cuando me maté a Clown Yo jugué el juego cada mañana Yo jugué el juego cada mañana Of course Tocho We're not just getting ready to launch free to play Oh no Fall Guys is about to receive Its biggest gameplay update Ever We're not quite ready to spill the beans On all of the details But We wanted to give you A sneaky look At what's been worked on Awww Gracias por la super strikedurum Ojo, nueva temporada Tú también Madre mía, bro Porque están anunciando Todo lo que Madre mía Vaya pedazo de anuncio, tío Qué guapo Eso es un círculo ¿Lo habéis visto? O sea, el mapa Ese era literalmente Un círculo Dar vueltas No sé qué es Pero estaba guapísimo Esto es la final Esto Vale Un partido de Volley Se la queda un poco El stream Ahora, bueno Parece que va mejor Bro Tiene pintaza En los mapas nuevos Que flipas O sea, tiene muy buena pinta Es verdad Mamá de Volley Ojo Elena Gracias a todos 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 A ver Estos son A ver Ojo Van a explicar los mapas Están en charge De algo muy importante Entonces ¿Qué pueden decirnos El tema de esta temporada Y las emociones Que querías instalar En las personas Cuando juegan Por primera vez Bueno Para esta temporada Vamos a lanzar En todas las plataformas Así que Todos los fall guys En el mundo Que vienen juntos A la capital A la blunderdome Para un gran torneo Sí, absolutamente Los niveles Están en ese stagio Y cuando pienso en stagios Pienso en Like big celebrations And live music And even some wrestling So we wanted to Get that atmosphere When you play the game Since you'll be in a stagio With all the other fall guys Watching I assume there's going to be Some new obstacles To create some hype In that stagio For sure My favorite Are the speed arches As you run through You build up the speed Es una carrera Como cortocircuito Está guapísima Esa prueba Vale, me encanta Vale, esto es la final Donde tienes que lanzar Las bolas esas Y destruir el suelo Sí, de supuesto Good, good What about New outfits Sí, so Costumes Es una fantástica We've got the golden gladiator costume Which is really interesting Also we've got this dragon So you can have an end piece Which is the tail And the head And the middle piece So you can have long rows Of characters So I'm going to Just really need to see From the first level All 60 people As one dragon Absolutely, yeah Bro, está guapísimo But since we're talking about All the new outfits And things like that Let's start a video To show just how far Fall Guys has come With all this Ojo, estaba ahí yo La bala Vale Sí Otra vez salió ahí Perfecto Vale Ya sé que no se ha acabado ya, ¿no? En plan, creo que no Creo que todavía no Sé que dura el anuncio, ¿no? O sea, de locos La verdad O sea, loco 10 de 10 En plan Locura, locura Vale Bueno, nos están enseñando Todas las pruebas que hay O sea Literalmente nos están enseñando Todas las pruebas que hay en el juego Tiene pinta O sea, literalmente todas Literal, literal Ojo, qué guapo esto, tú No más pas, no más pas No más pas, no más pas Me encanta estar en la línea de la línea de los personajes de todos los diferentes shows. Sí, eso es increíble. Así que ustedes ya han tenido un maravilloso colaboración. ¿Alguien que puedes hablar conmigo sobre el próximo? Sí, podemos hablar de algunos. Es un poco hush-hush. En el momento tenemos Ezio, que es un gran uno. También tenemos Pasheen. Y también tenemos Godzilla. Mechagodzilla. Sí, yo mismo. Pero qué guapo. Están guapo como él. Bueno, la delegada es increíble. En términos de colaboraciones, tenemos algunos niveles por primera vez que se basan en otras IPs. Ha sido interesante convertirlo en un nuevo, nuevo, nuevo. No puedo decir demasiado, pero lo veremos pronto. Mira, me gusta todo esto. Un poco de sauce en todas partes. Bueno, Julián y Ben, muchas gracias por acompañarme. Gracias por toda la información. Vamos a volver a ti, El. Vale. ¿Qué es esto? Vamos a ver. 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 Vale. Vale. ¿Se puede seguir el progreso de tus amigos? Creo que se podrá ver. ¿Cómo van tus amigos de nivel o del pase o algo así? No sé. Me entendí algo así. O sea, que vas a poder ver el progreso de tus amigos. No sé. 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 Agarré. No sé. No sé. Eeeh, que cojones Osea, no falta nada por sacar Oh, que tipo de falla que hay, tio Sabes lo que significa eso Osea, torne, osea Madre mía, madre mía Imaginaos hacer torne Que puta locura Te puedo ver en Eso es increible Es increible, es increible Osea, he anunciado todo Juno 21 Hasta la próxima Te veo en Blunderdome Adiós Adiós ¿Ya esta o no? Season 1 21 de junio Madre de dios Eeeh ¿Qué cojones? Eeeh Recopilamos, ¿vale? Fall Guys gratis Fall Guys en Xbox y Switch Y modo creativo ¿Qué más falta? En plan, nada Osea, rollo Ha anunciado todo Es que, que cojo Osea, no tiene sentido Osea, es un 10 de 10 10, 10 de 10 Muy pocho el anuncio Vale, bro Sube rayado Si todavía no has jugado Fall Guys nunca ¡Bueno! 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 ¿Qué cojones? El Queroro español Y el Queroro inglés ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja, ja! Han pillado a Queroro Para promocionar el Fall Guys gratis ¡Keroro ya sabía cosas! ¡Ja, ja, ja! Y la, y la Loser Fruit diciendo Es un juego muy bueno Frust... No sabía nada En plan... Yo, yo sabía Osea, le pasé el vídeo Sin saber que lo iban a meter aquí En plan... No sabía que iba a salir aquí el vídeo ¡Ja, ja, ja! Ay dios Que locura, tío Que locura, que locura וhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu